Bien Red, mejor baja para hacer la prueba Dime por qué llamamos a esta cosa el cañón mariachi aplastar cerebro Porque es lo que los villanos escucharán cuando sean golpeados, música mariachi Tenemos otros problemas, yo estoy suponiendo que tendría que buscar otra ciudad Un cerdo loco anda suelto por la ciudad robando grandes cantidades de comida en 10 tiendas y restaurantes Es el cerdo que come mucho, recuerda Tú no eres el gay pésimo, eres Redwood super dinámico pájaro del futuro Y tienes que ir a enseñarle a ese torpe cerdo a bailar El cerdo acaba de robar un puesto de la fiesta en camino a la fábrica de pasta Vayan y cumplan su deber No en serio amigos, porque trabajar eso me recuerda a un tipo para la oficina de empleos Le preguntan y él contesta que no Vamos Red, tenemos que irnos a la fábrica de pasta El cerdo está en otro banquete ¿De qué está hablando? Soy el famoso pájaro comediante, no puedo Creo que ya llegamos a la fábrica de pasta Tendré que hacer algo que me explotara a mí más que ti Si lo hagas sería Pitbeard super dinámico pájaro del futuro Ahí está ese cerdo robando más comida Detente ahí cerdo repulsivo Por casualidad no tienes algo de comer, la pelea me dio el apetito No quiero con este hombre Buen trabajo, me alegra que ya nos sientan bien Si, ni lo mencionemos Chatkibong, es parte del trabajo de Ya María, mejor fabricante del pan de trigo